Esta noche agradezco que nos honre con su presencia aquí en el estudio, Aarón Palomo, él es el director de Protección Civil del Gobierno del Estado. Don Aarón, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Un placer saludarte y a tomar la audiencia también. Estamos ya en temporada de actividad ciclónica y hay que estar muy dependiente de lo que emita la Unidad de Protección Civil. Así es, estamos en temporada de ciclones tropicales y de lluvias igualmente y la Unidad Estatal de Protección Civil puntualmente desde el 1 de junio estamos haciendo los trabajos preventivos encargados por el señor gobernador para evitar cualquier situación de riesgo o cualquier contingencia y estar preparados en esta temporada. No hay que esperar que exista la amenaza de un fenómeno para estar preparados. Vaya, hay un plan ya de contingencia armado. Definitivamente, nosotros meses antes de que inicie la temporada establecemos las mesas de trabajo con los diferentes actores federales, estatales y municipales iniciando con el Consejo Estatal de Protección Civil, el Comité de Eventos Hidrometeorológicos. Nosotros trabajamos siempre con la premisa de la prevención, trabajamos con las fuerzas armadas, trabajamos con los directores municipales y presidentes municipales del Estado, así como todo el equipo de primera respuesta del Consejo Estatal. ¿Cuál es la recomendación para la sociedad, para la ciudadanía? Primero, exhortarlos a que hagan caso de los boletines oficiales de la CONAGUA, de Protección Civil o del Gobierno del Estado, que estén atentos a los boletines emitidos a través de los medios de comunicación, serios como ustedes, responsables, y como todo profesionalismo, dan cuenta todos los días de esta actividad climática durante toda esta temporada y durante todo el año, que estén muy pendientes de sus adultos mayores, de sus menores y personas con discapacidad, sus documentos, tenerlos guardados, los más importantes en una bolsa de plástico, que tengan pilas, que tengan radio, que tengan agua suficiente, alimentos no perecederos durante esta temporada, en cantidades básicas, en cantidades normales para que no haya un exceso y que no estén alarmados, siempre estén atentos a lo que se invita. ¿Es riesgosa esta temporada según los pronósticos? Según los pronósticos y las proyecciones, nos sirven de herramientas. Sin embargo, la diferencia entre 2015 a 2016 es que ya no hay el efecto del niño, entonces pudiera haber más actividad ciclónica, nos informan los expertos del Centro Nacional de Huracanes de Miami, que puede haber más actividad en la segunda etapa, en la segunda parte de la temporada de ciclones tropicales, porque este efecto ya no prevalece, está intermedio, ya no hay efecto niño, no hay efecto niña, entonces pudiera haber más actividad ciclónica, pero para eso estamos preparados, para eso estamos trabajando todos los días. ¿El último ciclón que nos afectó fue Isidoro? Isidoro, o sea, como tal, impactando a Yucatán, fue en el 2002, ya hace 14 años, y 14 años antes fue el huracán Gilberto. O sea, hace 14 años que no hemos tenido ningún nivel de alertamiento en fase roja. Así es, no hemos tenido afectación por un huracán de grandes magnitudes, sí hemos tenido afectaciones colaterales o por bandas de los propios ciclones que han pasado por la península, pero como tal no. ¿Y la coordinación con las unidades de protección civil municipal ha sido igual buena? Han sido muy extensas, de hecho, la próxima semana tenemos otra reunión con todos los directores y con todos los presidentes del Estado, principalmente con los de la costa, del oriente y del sur del Estado, que son por trayectoria y por historia, han impactado los ciclones en esta parte del Estado y con ellos hacemos mucho énfasis. También entiendo que ya hay una logística de albergues para cuando sea necesario. Así es, tenemos 50 albergues estatales y 1.167 municipales que pueden ser habilitados en cualquier momento y su apertura depende de dónde cruzara un efecto negativo de un huracán o de lluvias torrenciales, pero ya están habilitados, la Secretaría de Educación, el ISTEI, Salud, están listos, así como protección civil para aperturar. Todas estas medidas preventivas, me supongo que a nivel nacional los ponen como un Estado con una mayor cultura de protección civil. Definitivamente, en estos últimos años se ha incrementado la difusión, la cultura, la gente ya se acerca mucho a protección civil, nosotros hemos llegado a todos los niveles de la sociedad, tanto educativos, empresariales, gubernamentales, estamos llevando lo que es protección civil, la preparación antes, durante y después de cualquier situación de riesgo, no necesariamente de hidrometeorológico, pero sí en esta temporada somos muy puntuales. Correcto. ¿Algo más que guste agregar, director? Recordarle a la gente que siempre esté atenta a estos boletines oficiales, que haga caso de las recomendaciones del gobierno del Estado, sobre todo si empezamos con los alertamientos de la Secretaría de Gobernación, que son las alertas amarilla, naranja, roja. Y recordarles que se está difundiendo en español, en maya, en inglés y en francés para las visitas que también tenemos en el Estado, o las personas extranjeras que ya residen en Yucatán, y todo puntualmente les seguiremos dando la información en caso que tengamos la afectación de un fenómeno hidrometeorológico, recordando que protección civil somos todos. Excelente. Aarón Palomo, director de la Unidad Central de Protección Civil, aprecio como siempre la visita esta noche. Muchas gracias, Antonio. Gracias, buenas noches. Gracias.